Música Amigos, el último bloque de punto final, este es bien importante, amigos, establecer a veces un diálogo muy directo con un funcionario público en donde se deja esa pomposidad. Yo diría de otra forma, pero bueno, muchos políticos, Carlos, se manejan en la pomposidad. Creen que la pomposidad y el ocultamiento de cosas de no hablar claro les va a dar valor. En mi caso y en tu caso, yo creo que esta experiencia que hemos vivido nos ha permitido fundamentalmente entender cuál es el sentir de un hombre oaxaqueño, profundamente oaxaqueño como lo eres, un hombre que tiene un antecedente político importante que ha demostrado un valor y una certidumbre y certeza de en eso actuar. Y un hombre que yo creo que a todas luces podrámos tener como todos defectos, pero cuando menos nadie te mienta a la madre. Bueno, pues eso afortunadamente... Eso yo creo que es válido y es claro. Claro. Entonces, tú ya ahora vas a tener que cambiar de formas. Las formas políticas, es decir, de ser un funcionario, de buscar tus nuevos caminos, y este es precisamente a veces donde la gente truena. La gente en política cree que el tener un puesto público y un presupuesto es por toda la vida, ¿verdad? Y se olvidan de muchas cosas. Y cuando uno tiene una visión muy clara de quién eres, cómo eres y para qué eres, y cómo estás en la vida, pues sabes qué vas a hacer. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu presente? ¿Cuál es tu futuro? Mira, para empezar, y cerrando el bloque anterior y lo que decías, yo tengo la plena, tengo muchos errores, tengo muchos defectos, tengo muchos pecados, si tú quieres, pero creo que ningún transportista me va a poder decir en la calle, usted me pidió algo y no me cumplió. Eso lo tengo muy claro. Y esa me da una tranquilidad de conciencia, eso me genera una condición, ¿no? Y lo mismo ellos me han dicho, oiga, con usted no hay bronca, porque cuando dice sí, es sí y no me piden nada. Y cuando es no, pues me la aplica, dicen, no, ni modo. Yo creo que así debe de realizarse. Ahora, sí hay que combatir demasiado el tema de la corrupción al interior, yo no puedo decir que se ha erradicado en su totalidad, pero hemos hecho cosas importantes. Una de ellas, tenemos cámaras en todo el área de concesiones, o sea, todos estamos bajo el ojo del escrutinio ahí para que no haya ningún problema. Pusimos un buzón de quejas y sugerencias que maneja la Contraloría. Hemos encontrado cosas, hay que decirlo, hemos encontrado extravíos de folios de papel seguridad y de repente aparecen trámites. Los hemos denunciado y están en la Contraloría y en su caso en el Ministerio Público establecido. Hemos encontrado trámites irregulares, lo cual nos ha obligado a revocar esos trámites y hacer una detención de 17 unidades que pasamos todas a proceso y retuvimos las placas. Sí, sí lo hemos hecho. Sí hemos actuado en ese sentido. Yo no puedo decir aquí no hay absolutamente nada, pero sí puedo decir que cuando nos enteramos lo hacemos y actuamos. Y es importante no ser parte de esto. Es importante el tener la claridad de que llegue a donde llegue la investigación, pues tú eres quien la denuncia, tú eres quien la está procesando y no hay ningún problema en eso. Eso no quiere decir, y eso sucede, que a tu nombre de repente haya quien se le ocurra decir algunas cosas, pero cuando eso ha sucedido es que fulano me dijo de parte de ustedes, pues ve y dile a fulano que te devuelve tu dinero porque conmigo ni ha hablado ni hablará ni sucede esto. Entonces, yo tengo esa satisfacción de que hay gente que puede protestar que no le gustó que esto, pero no hay nadie que te diga, oiga, usted me prometió tal cosa, me pidió una lana y me dejó colgar la brocha. Es más, te voy a decir algo. Tenemos un proceso ahorita abierto de pasar, hay dos categorías, el concesionario y hay una categoría que existía antes que se llamaba el permisionario, que era exactamente lo mismo, nada más que el permisionario duraba uno o dos años el permiso. Entonces, cuando tú ves un cuate que tiene un permiso, que está emplacado, que funciona exactamente, y lo único que le falta es la concesión, que la nueva ley, esta del transporte, lo eliminó, ya no hay permisionario, el permisionario solo es provisional, solamente tienes premios provisionales por 30, 60 días y listo, y dices, a ver, ¿qué pasa? Y le llamas y dices, a ver, ¿cuál es el...? ¿Por qué antes había permisionarios y concesiones? Jefecito, es que a la mera hora, pues no había para la concesión. O sea, este... No le alcanzaba la lana. La concesión te cuesta 30, ¿no? Aquí para el vencedor, jefecito, traigo 10, ¿no? Entonces, 30, te doy una concesión. Bueno, ya me voy, espérate, espérate, para que no te vayas con las manos vacías, no te alcanza por la concesión, deja tus 10, ahí te doy un permiso. Entonces, eso sucedía, y eso nos lo han dicho los propios transportistas. Entonces, ¿qué decimos? Se acaba esta parte, el que es permisionario ya cumplido con todos los requisitos durante tantos años, dale su concesión, y emitimos un acuerdo administrativo para tal efecto. Es decir, tienes que ir quitando toda esa serie de cuestiones que son motivo de control y de corrupción en esa ruta. Yo no dudo que tengamos problemas, yo no digo que no haya muchas cosas que trabajar, que al nombre de uno hagan cosas, que todo mundo sea o tu gestor o tu plenipotenciario y hable con él o toda esa cuestión. Pero normalmente cuando eso sucede, afortunadamente le digo, pues ve y dile que no es así y que te devuelvo. Tráemelo a ver cuándo hiciste ese acuerdo. Eso ha sucedido. ¿Y eso qué te genera este video? Pues te genera que te vayas con toda la tranquilidad de que ahí están las cosas, que puedes seguir en la calle, que van a cuestionar tu trabajo. Pues sí, que me van a decir que no hice muchas cosas. También, que no te alcanzan a veces ni los presupuestos, ni la fuerza política, ni el instrumento jurídico necesario que tienes. Por ejemplo, para cumplir tus determinaciones, tú necesitas de la policía vial. Y la policía vial no depende de la Secretaría de Vialidad y Transporte, depende de la Secretaría de Segura Pública. Y en el caso de la ciudad de Oaxaca, la vialidad está a cargo del municipio de Oaxaca de Juárez. Ese simple hecho de tener que hacer una solicitud institucional de operativos y una coordinación, pues te quita el tiempo y no tienes ya la posibilidad de decir a ver, agárrame a este cuate que está haciendo esto. Y eso a veces pareciera que hay una situación de ineficiencia. Ahora también hay que decirlo, nos ha complicado mucho la operación de las policías por la situación que existe en Oaxaca. El ejercicio policíaco, por todo lo que ha sucedido, es complicado. No voy a ahondar en esos detalles, pero también nos genera una complicación. Y lo que estamos viendo ahorita es una disputa permanente de las organizaciones sociales y de las organizaciones de transporte por ganar un territorio. ¿Qué pasa? Que quieren sacar más mototaxis o que quieren sacar los volteos o que quieren hacer y hay una lucha entre ellos por territorio. Es más, el principal problema, los enfrentamientos que vemos ahorita de los transportistas tiene que ver más con la disputa. Los volteos no están peleando quién tiene o no volteos, están disputando la obra pública o privada. Entonces, ya no es un tema de transporte y sin embargo ahí lo vamos platicando. Y con esto finalizaría. En lugar de venta nocturna, vamos a entregar un registro estatal del transporte. En línea podemos ver quiénes son los concesionarios, qué trámite existe, cómo va a estar. Eso se los vamos a entregar. Vamos a entregar una base de datos más depurada de las casi 40 mil concesiones que existen, la gran mayoría ya con sus expedientes. Eso es un registro que tengas el nombre en línea que te remita al archivo físico. Hay muchas concesiones que no tienen una referencia de archivo físico. Y entonces tienes que ir haciendo esta depuración. Lo dejaremos con toda la credibilidad. Pero el taxi existe y ahí circula y nadie dice nada. Bueno, hay otros que lo quieren sacar y ahí es donde tienes que estar operando esta parte. Vamos a entregar una... Estamos intentando generar un padrón de conductores. Vamos a meternos a cerrar totalmente el tema de Jojo, Oaxaca de Juárez. Esperemos que también San Antonio local se pueda hacer para cerrar en la zona conurbada el asunto de los mototaxis. Y yo te diría una cosa, Sócrates. Vamos a entregar menos concesiones que las que se han otorgado anteriormente. Inclusive con una cuestión. Se te disparan las concesiones cuando regularizas lo que hay. Es decir, Jojo, más de mil concesiones que se tendrán que entregar en mototaxis. Pero ahí están. O sea, yo no los traje. Yo los regularizo. Guautla, 130 concesiones. Pues sí, nada más de que todas esas no estaban regularizadas. ¿No? Guajuapan se otorgaron en su momento, no me tocó a mí, pero sí a la Secretaría como tal. Más de 600 concesiones que se otorgaron. Cuando vamos viendo estos setebotis, sin embargo, ahorita tenemos más o menos 6 mil concesiones otorgadas en todo lo que va del sexenio y no 14, 17 mil concesiones como se te iban antes. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Pues con esto, cerrando en esta situación, le vamos a entregar al nuevo gobierno absolutamente toda la información. No van a encontrar en los cajones del secretario nuevas concesiones. Todo va a estar en el registro estatal del transporte y estará públicamente en ese sentido. Vamos a intentar entregar lo que hablamos, el sistema integrado de transporte funcionando. Vamos a entregar un patrón de conductores. En principio, todavía faltará mucho. Vamos a entregar un registro de todas las organizaciones que existen dentro del Estado debidamente reconocidos. Vamos a entregar el número único de concesionario a las 40 mil concesiones casi que hay. Todas tienen un número único de concesionario y que tendrán que ir ubicando. Vamos a entregar una norma de cromática. Vamos a entregar un reglamento. Vamos a entregar un manual para el otorgamiento de las concesiones. Entonces, todo eso vamos a entregar. Y hay algo más. Siempre hablamos del transporte público. Pero en el transporte privado vamos a entregar una de las licencias más seguras con un trámite mucho más ágil donde hemos eliminado los gestores, donde hemos generado mejores. Ahorita, ahí estamos. Entonces, es un problema de placas, de otorgamiento de placas, de existencia. Ya lo resolvimos en esta semana. Por fin, no depende de nosotros la licitación. Y entonces me dices, ¿y cómo te vas? Pues me voy con la tranquilidad de conciencia de que no hay algo que me esté ocupando o reclamando mi propia conciencia. Me voy con el deseo de hacer muchas cosas más que se pudieran hacer porque ya pusimos paz y es el momento de las políticas públicas de fondo. Que es el momento de hacer el andamiaje jurídico, el meterlos a la cintura de la cultura jurídica, pero no vamos a ver los frutos en ese sentido. ¿Y qué sigue para mí? Pues mira, yo creo que en esta cuestión siempre habrá oportunidades de trabajar. Finalmente, yo ejerzo mi profesión. No la estoy haciendo en este momento porque también tienes un deber ético de no tener el conflicto de interés cuando estás en el servicio público. Pero yo creo que si me preguntas ahí, yo creo que no hay una preocupación como tal. Lo que sí te puedo decir es que vamos a andar en la política con toda seguridad. Soy un político, confeso, no lo puedo negar. negar y si me hablas desde el punto de vista ya en lo interior, pues mira, soy un hombre de fe y en ese sentido digo que Dios siempre nos va a poner en el lugar donde nos tenga que ubicar. Pues amigos, ahí está, un hombre, una problemática, pero sobre todo, ahí está, la visión de un político. De usted depende muchas cosas, de nosotros depende el mejorar o dejar las cosas al lado, que seguirnos quejando o participar en los cambios. Y por esta razón, este tipo de programas son, creo, importantes y te agradecemos mucho, Carlos, secretario. Al contrario. Te deseamos lo mejor, de veras, y sabemos que no solamente es la fe, hay voluntades políticas. Claro que sí, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Gracias.